La reparación consiste en prolongar la vida útil de un producto mediante la revisión periódica preventiva, el arreglo de los componentes y la sustitución de piezas deterioradas. En la reutilización se usa un producto o sus componentes en buen estado para la misma función y sin transformación. Modelos de reutilización. 1. Reutilizar, fomentando así el uso de un producto manteniendo su propósito. 2. Reproponer, es decir, utilizar un producto para una función diferente a la original. 3. Upcycling o superreciclaje. Se trata de aprovechar objetos a través de la creatividad transformándolos en productos con mayor valor. Desembalaje de piezas gracias a negocios basados en la recogida, revisión y limpieza de productos. Tiendas de segunda mano, espacios físicos, eventuales de compraventa de bienes de segunda mano. Botellas de vidrio retornables, por medio de sistemas de retorno y recogida de envases. Tiendas a granel o venta de productos rellenables o recargables en negocios que fomentan la reutilización de envases. Modelos de reparación. Derecho a reparar, ya que la reparación o reparabilidad de productos debe ser garantizada por el fabricante. Ecodiseño, el cual es fundamental y debe incluir productos con componentes o piezas fácilmente separables. Servitización, el uso de bienes por suscripción o cuota facilita la reparación por el proveedor de los mismos. Negocios de repuestos que venden piezas y componentes específicos. Plataformas digitales que facilitan el contacto entre negocios de reparación y usuarios. Garantía extra, con servicio de mantenimiento y reparación posteriores a la garantía legal, complementario a la venta del producto o como servicio independiente y al fabricante.